Música Estamos de vuelta con más en su espacio, buenos días a través de las pantallas de Somos Televisión conversamos con el diputado Johnny Colmenares, presidente del Consejo Legislativo del Estado Lara María Laura Así es, otro tema importante que nosotros debemos mencionar en esta oportunidad es el tema de la gasolina todas las problemáticas que se ha presentado en nuestro Estado Lara precisamente con este tema ¿Qué nos puede indicar al respecto? Sí, nosotros desde el Consejo Legislativo también se ha tocado ese tema en varias plenarias que por mociones de urgencias que han llevado algunos diputados y se ha hecho la coordinación con los diputados, en este caso con PDVSA, MAPORAL para ver qué es lo que ha venido sucediendo con el tema de la gasolina sin embargo ya se normalizó nuevamente, hubo un problema con el tema del traslado de los buques en las costas venezolanas por mal tiempo y siempre que un retardo de un buque afecta efectivamente la distribución, pero de todo ya se normalizó el sistema de distribución pero siempre estamos alerta y pendiente a los temas que exige y que demanda y que además denuncia la colectividad porque precisamente nosotros somos diputados electos por el pueblo y por supuesto nos debemos a ello así que seguimos trabajando en esos temas, igual como te decía en los próximos días debe haber la reunión tanto con PDV Gas Comunal para la distribución del gas como también para PDV Gas que tiene que ver con la ramificación de gas por tubería, también ver qué ha pasado con esos proyectos cómo va el avance y por qué se ha retardado en algunas urbanizaciones y barrios que se viene haciendo la gasificación por tubería ¿Cuándo se prevé una posible respuesta de este tema? Bueno, estamos apenas iniciando el 2017, después de salir precisamente de la procesión de la Divina Pastora tú sabes que aquí en Lara, a diferencia del resto del país, siempre las actividades comienzan un poco más tarde por lo que es toda la procesión de la Divina Pastora, que tuvimos la oportunidad de recibir bueno, más de 3 millones de personas y que estuvimos ahí en una tarima del Consejo Legislativo acompañando a todo el pueblo de Lara en la procesión de la Divina Pastora A propósito de la Divina Pastora y todo lo que fue la misa previa, justamente cuando la Divina Pastora iba a salir del pueblo de Santa Rosa, las declaraciones de Monseñor Antonio José López Castillo arzobispo de Barquecimiento causaron mucha polémica, muchos señalaron que se trataba de un discurso político ¿Cuál es la postura del diputado John Nicolmenares al respecto? Si nosotros desde el Consejo Legislativo fijamos posición, hicimos una rueda de prensa condenando y rechazando las declaraciones de un minúsculo y reducido posición de algunos vicarios de algunos ministros de la iglesia, quien creemos que no está acorde al discurso que se viene dando en algunas manifestaciones religiosas con el llamado que ha hecho el Papa Francisco con la posición del Papa Francisco, porque por un lado el Papa Francisco y el Vaticano están llamando al diálogo en Venezuela y por supuesto a deponer las diferencias a través del diálogo y sin embargo hay otros voceros de la iglesia aquí en Venezuela que hacen todo lo contrario en un discurso más incendiario, un discurso que va más hacia la confrontación entre los venezolanos yo creo que eso no es conveniente, si hay alguien en estos momentos que tiene que tener una posición de más bien de llamado de paz, de unión, de tranquilidad, es la misma iglesia católica que lo respetamos y como lo decía yo en la reprensa, cuando uno revisa el censo o la data de todos los militantes del PSV bueno, el 80%, el 70% son católicos, son católicos practicantes, quiere decir que son devotos también de la Divina Pastora y por eso les molesta a la mayoría de los larenses que se utilice el púlpito o se utilice esa manifestación religiosa tan bonita y además de nuestra patrona, Divina Pastora se utilice para esos mensajes partidistas y además que se utilice la procesión de la Divina Pastora para que vengan otros políticos o partidos de otras partes de Venezuela a utilizarla como una plataforma electoral o plataforma política para hacer el proselitismo dentro de la procesión de la Divina Pastora yo creo que el llamado es para todos, tanto uno como para otro, no utilizar la procesión de la Divina Pastora para hacer el proselitismo partidista Tocando otro tema que también tiene importancia, el carnet de la patria, precisamente en el Estado de Lara ¿Cómo se ha desarrollado esto? Mira, están abarrotadas todos los puntos, ayer me decían esta madrugada cuando salían para Caracas algunos militantes que en la antena ayer, en la casona de la antena de la parroquia Unión estuvo muy bien, funcionó el sistema a la perfección, se censaron una gran cantidad sobre todo abuelos, mujeres de nuestras diferentes comunidades todos beneficiarios de las misiones y también otros que no han sido beneficiados con las misiones que precisamente eso es lo que se busca a través de ese carnet, ve quién se está beneficiando de las misiones quién no está dentro de las misiones, cómo vamos a hacer para incluirlo en las misiones a esos que no le han llegado todavía los beneficios de la revolución bolivariana a través de las misiones y por supuesto los CLAC que reciben las bolsas de alimentación todos los que se han beneficiado del sistema de misiones, bueno, ahí se van a... ¿Qué responderle a aquellas personas? En este caso al alcalde del municipio de Uribarren Alfredo Ramos, quien aseguró que simplemente este plan de carnet de la patria tiene fines políticos Mira, yo creo que el señor alcalde Alfredo Ramos debería dedicarse más bien a solucionar los problemas de los barquisimetanos y del municipio en vez de estar permanentemente declarando, viajando a Caracas y teniendo una agenda distinta para lo cual fue electo él por los barquisimetanos la gente lo que quiere es que el señor alcalde se preocupe por el tema de los desechos sólidos el tema de los huecos, que hay bastante barquisimetros el tema de los drenajes, cada vez que llueve se inunda todo barquisimetro y no están funcionando los drenajes eso es lo que debe preocuparse el alcalde, pagarle a sus trabajadores que vienen en permanente protesta porque no les pagan los trabajadores no les garantiza los aumentos de salario eso es lo que debe preocuparse el alcalde en vez de estar permanentemente criticando las acciones de la revolución bolivariana Bien, nosotros agradecemos al diputado Johnny Colmenares presidente del Consejo Legislativo del Estado Lara por habernos acompañado en la mañana de hoy, gracias diputado Gracias a ustedes, a buenos días y por supuesto a todo el equipo de Somos y estamos permanentemente allí con la mano abierta para ustedes en el Consejo Legislativo del Estado Lara Muchísimas gracias diputado Es importante los temas y son diversos los temas que en esta oportunidad nos corresponden tocar a futuro las puertas de sus buenos días están abiertas para usted diputado para que nos amplíe y nos continúe informando de todas las actividades y todas las acciones que están realizando en estos momentos nosotros debemos despedir a Enrique, ya se nos acabó el tiempo por supuesto quienes tuvimos el placer de acompañarles Enrique Suárez y esta servidora María Laura Martínez nosotros los dejamos con el video del día será hasta una próxima Feliz lunes A veces, otros tratan de oprimirlo a uno Menospreciar sus esperanzas y sueños Su futuro y a uno mismo Por medio del ridículo y de muchas otras maneras alguien que tiene malas intenciones hacia uno puede tratar de causar su caída Por la razón que sea los esfuerzos para mejorar para ser más feliz en la vida pueden volverse el blanco de ataques Algunas veces es necesario manejar esto directamente Pero existe un manejo a largo plazo que rara vez falla ¿Qué están tratando exactamente estas personas de hacerle a uno? Están tratando de reducirlo a uno hacia abajo Deben de considerar que uno es peligroso para ellas de alguna manera Que si uno lograra prosperar en el mundo podría ser una amenaza para ellas Así pues, de diversas maneras tratan de rebajar los talentos y capacidades de uno Algunos lunáticos incluso tienen un plan general que va así Si A logra más éxito A podría ser una amenaza para mí Por lo tanto debo hacer todo lo que pueda para que A tenga menos éxito Nunca parece ocurrírseles a estos que sus acciones podrían convertir a A en un enemigo Aun cuando antes no fuera un enemigo Esto se puede clasificar como una forma casi segura de que estos lunáticos se metan en dificultades Algunos hacen esto solo por prejuicios o porque no les cae bien alguien Pero como quiera que se intente El verdadero objetivo de estos es hacer que su blanco disminuya y fracase en la vida El verdadero manejo de esa situación y esa gente La verdadera manera de vencerlos es florecer y prosperar Claro, es cierto que esa gente al ver que la suerte de uno mejora puede ponerse frenética y atacar mucho más fuerte Lo que hay que hacer es manejarlo si uno tiene que hacerlo Pero no fejes en florecer y prosperar Pues eso es lo que esa gente quiere que hagas No, 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 no Si floreces y prosperas más y más Esa gente entrará en apatía al respecto Puede que desista por completo Si las aspiraciones de uno en la vida valen la pena Si uno florece y prospera Ciertamente será el vencedor Y si todo va bien Sin dañar ni un solo pelo de sus cabezas Y ese es mi deseo para ti Florece y prospera ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.